¡Silencio! ¡Cierren la boca! Adiós, mundo moderno. Da vuelta a la edad de la oscuridad. ¡Cállense! ¡No se atrevan a abrir la boca! ¿Quiénes son? El lazo de éstia te obliga a revelar la verdad. Dime ya quiénes son. Somos un pequeño grupo de terroristas reaccionarios. Queremos retrasar el reloj de Europa. ¡Aburrido! ¿Por qué los rehenes? No tenemos demandas. Detenemos a la policía mientras lo hacemos. ¿Mientras hacen qué? Llegas tarde. El conteo regresivo ya comenzó. En unos minutos, cuatro o cinco manzanas. Mientras el mundo es testigo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!